Y la Asamblea Departamental de Arauca instaló las sesiones extraordinarias para el estudio de cinco proyectos. 15 días tendrán los diputados para su aprobación. La Administración Departamental convocó a secciones extraordinarias a la Asamblea del Departamento para el estudio de cinco proyectos. Hicimos instalación del segundo periodo de sesiones extraordinarias que fuimos convocados mediante decreto 610 del 2018 donde estaremos debatiendo cinco proyectos que nos hizo llegar el Gobierno Departamental. Uno que tiene que ver con una adición de recursos de vigencias expiradas y que supera los 774 millones de pesos. Otro que tiene que ver con una adición al presupuesto de rentas e ingresos del gasto del Departamento Arauca para la vigencia comprendida entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2018. De la misma manera estarán en estudio un proyecto por el cual se le van a otorgar unas facultades al señor Gobernador para realizar la donación de un lote de terreno al municipio de Arauca. También dentro de los proyectos aparece el de las vigencias futuras. Se entregó un proyecto de ordenanza por el cual se otorgan unas vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Estas vigencias futuras comprenden recursos del 2018 por un valor de 32.300 millones de pesos los cuales 12.000 millones de pesos comprenden el presupuesto del 2019. De la misma manera por medio del cual se va a realizar una modificación al presupuesto de gastos e inversión del Departamento de Arauca. Las secciones extraordinarias de la Asamblea de Arauca serán por 15 días. Fuimos convocados por 15 días de sesiones extraordinarias y muy seguramente si cada una de las comisiones cree que se requiere más tiempo pues el gobierno departamental tendría que ampliar este decreto por el cual nos convocó a este segundo periodo de sesiones extraordinarias. Según el presidente de la Asamblea hay que esperar los estudios de las comisiones para ver si alcanza el tiempo. Todo depende del trabajo que se realice en cada una de las comisiones. Las comisiones pues toman su tiempo para estudiar cada uno de estos proyectos pero vuelvo y le digo si se requiere más tiempo pues el gobierno departamental tendría que ampliar este decreto por el cual fuimos convocados a este segundo periodo de sesiones extraordinarias. Desde ya se dio inicio a las discusiones de los proyectos en las respectivas comisiones.